Mi nombre es Leo, este es mi bar, bienvenidos al bar de Leo. Espero que se encuentren excelente. El día de hoy vamos a realizar un tren azul o blue train para que lo hagan en sus casas. Así que aquí les dejo los ingredientes que vamos a necesitar. Primero que todo tenemos que enfriar nuestra copa. Si la tienen tiempo antes en la nevera o congelador, mucho mejor. O si no, puedes ponerle unos hielos mientras preparamos nuestro cóctel. Para este cóctel vamos a usar la coctelera. Así que vamos a ingresar los ingredientes en ella. Vamos con dos onzas de deliciosa ginebra, una onza de curacao azul y una onza de zumo de limón. Agregamos los hielos y con una sonrisa y buen ritmo vamos a proceder a agitar. Retiramos los hielos de la copa. No olvidar el líquido restante. Y procedemos a servir. Removemos para las últimas gotas de placer. Decoramos con un twist de limón o de lima. Y con ustedes un muy fácil y delicioso tren azul. Espero que les haya gustado el video y se animen a hacer este delicioso cóctel que tiene una personalidad única y deliciosa. La combinación del ginebra con su toque aromático con el curacao y el zumo de limón crean una explosión de sabores que te garantizo te gustará. Si te gustan los sabores aromáticos herbales con un toque dulce y fuerte, este es tu cóctel. Así que no siendo más, me despido. Espero que me dejen su comentario, que se suscriban, que estén la campanita, que leen me gusta, que me sigan en mis redes sociales y que también me visiten en mis otros videos. Así que no siendo más, me despido. Mi nombre es Leo, este es mi bar y los invito a disfrutar de la vida y de las bebidas. Así que adiós. Un cóctel que se ve espectacular y que cuando lo pruebas está a la altura.